Una merda de lima, una ecuadora Una mujer buena, una merda de lima, una ecuadora Vámonos para mi tierra, pasar la temporada Vámonos a poca y uno, pasar la temporada Uy uy uy, que buena, vea, diré, cómo se me quiere Uy uy uy, que buena, loca, diré, cómo se me quiere Uy uy uy, perro, hermado, sube y un bello Uy uy uy, que me me arruinó, uy uy uy, que ya la violó Uy uy uy, que se me tenea, uy uy, que ya se me yo Se me hace que van a salir los pedaguitas, compadre, van a salir a finales, y ahora ¿quién viene? Otro, otro, pero no, ya el muestro va a ser otro, otro parejita, y viene el toro, el toro, el toro, miren nomás, este va a ser el premio, la Virgencita de Guadalupe va a ser el premio del primer lugar, a ver, y ahí va Vero, ahí va Vero, 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 Ándale, a mirar la cabeza, estos si van a ser guanas, y así se bailan a la ecuana, y así lo bailan y dicen, cuando la iguana quiere que el iguano vaya a misa, cuando la iguana quiere que el iguano vaya a misa, se levantamos temprano a plancharle su camisa, se levantamos temprano a plancharle su camisa, uy 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 que buena está fea, mire, como se menea, uy 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 que buena está loca, mire, como abre la boca, uy 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 que está armado, uy 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 que ya no sufrió, uy 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 que la voz se supera, uy 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 que ya le encontró, uy 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 que se menea, uy 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 que se menea, uy 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 ya no, ándale, otra parejita, otra parejita, le recordamos, le recordamos, que se van a aventar al suelo solamente cuando empiece el coro, yo les voy a decir, lecho tierra, ahí es donde viene, para que se vea bonito el baile de la iguana, dice, si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar, si quieres comer de la iguana, yo te las voy a agarrar, en el puerto de ese juano se salen a calentar, en el puerto de ese juano se salen a calentar, uy 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 que buena la fea, mire, como se menea, uy 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 que buena la loca, mire, como abre la boca, uy 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 que está armado, uy 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 que ya no sufrió, uy 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 que aposé en su cuello, uy 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 que ya le encontró, uy 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 a ver quién viene, quién viene, ahí viene el cocheco, viene bailando la iguana cocheco, hasta que vengan, hasta que vengan, el coro del cocheco, dice, un pueblo de No sé ustedes, pero para mí hasta ahorita Él te va a ganar los Conchepo Conchepo lo vamos a poner en el primer copal Y vamos a ver cómo bailan en Durango La iguana, compadre, ándale Cuando la iguana y te quiere que la iguana Todo bien, todo bien, todo bien Cuando la iguana y te quiere que la iguana vaya a mixta Suena más temprano, trinchando tu camisa Suena más temprano, manchante tu camisa Uy, 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 que la iguana está mea Ven cómo se me deja Uy, 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 que la iguana está loca Diré cómo habla la voz Uy, 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 que se ha levantado Uy, 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 que ya se dejó Uy, 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 que vos no es un tema Uy, uy, que ya no encontró Uy, 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 que se me llanea Uy, uy, que ya se me tiro Están empatados, están empatados, hermanos Uy, 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 yêu, uy, 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 uy tole el Chino A ver, Tonalapa Tonalapa del Sur Vamos a bailar la iguana Tonalapa del Sur Juan vamos a bailar la iguana Y el viernes olvido meño Va a bailar la iguana Vamos a presentar Tonalapa del Sur Tu mamá eres E